Hola a todos y a todas, bienvenidos al canal un día más, tenía muchísimas ganas de estar aquí con vosotros espero que estéis genial, de verdad y sinceramente y hoy vengo con un nuevo vídeo de tratamiento, en este caso vamos a hablar de las Sleeping Masks que son un producto relativamente nuevo, innovador, que me parece muy interesante y quería compartir con vosotras qué es lo que son, cómo funcionan y las que yo utilizo pues como indica su nombre, las Sleeping Masks son unas mascarillas que nos aplicamos por la noche a la hora de ir a dormir funcionan del estilo a una mascarilla habitual, pero lo que ocurre es que nos la aplicamos cuando nos vamos a dormir y no la vamos a retirar, sino que vamos a estar con ella aplicada durante toda la noche para aprovechar sus resultados al máximo como os podéis imaginar por la noche es cuando el tratamiento, intentamos hacer un tratamiento más importante cuando se activa la regeneración celular, cuando estamos descansando entonces este tipo de mascarillas son recomendables para cualquier tipo de piel lo que ocurre es que si tenemos una piel seca, una piel apagada o una piel estresada realmente son muy importantes y pueden ayudarnos muchísimo a mejorar y a tener ese aspecto radiante a lo mejor incluso estando cansada o habiendo dormido menos horas de las que aparentamos hay que aplicar una capa, una capa que no sea ni muy fina ni muy gruesa si hay que abusar mejor un poquito en exceso que en defecto la dejamos actuar durante toda la noche y el principal efecto que vamos a notar por la mañana es una cara descongestionada, descansada, más luminosa, más hidratada ese efecto de ¡ay que guapa esta soy! pues ese efecto es el que queremos y normalmente se consigue con las sleeping masks os voy a mostrar las que yo utilizo, las que he utilizado desde hace ya bastante tiempo voy a ir cronológicamente simplemente porque realmente las cuatro que os muestro me gustan mucho esta es la sleeping mask de Corres, esta es la primera que utilicé ya fue hace por lo menos dos años es una mascarilla genial, a mi Corres me gusta mucho y es de rosa es curioso porque esto es la típica leyenda urbana pues la rosa tiene más vitamina C que la propia naranja que se supone que es lo que más tiene pues lo que aporta es luminosidad deja una cara increíble como si hubiéramos descansado mucho deja la piel muy bonita incluso cuando tengo deshidratación también la noto mejor por la mañana y bueno, el aroma es sin palabras después he utilizado esta mascarilla de Energy de V que es la mascarilla la sleeping de Energy de V es increíble tiene una textura gel es súper confortable de utilizar también tiene un olor muy agradable es casi, es como un halo es maravillosa lo que hace es desintoxicar dar mucha luminosidad dejar una piel muy bonita y como curiosidad deciros que cuando estuve realizando el post leí que lo que hace es bajar la temperatura de la piel del rostro casi 2 grados y esto que quiere decir pues cuando nosotros tenemos la piel inflamada o imaginaos tenemos bolsa ese efecto de frescor siempre nos ayuda y nos despeja mucho a lo mejor la mirada y nos quita esa cara de cansancio esta mascarilla es una maravilla y es otra de las que yo utilizo esta es la de Kies que es la antipolución de cilantro y naranja que está genial a mi también me gusta mucho me dejo una capita buena es antipolución, antiestrés si se nota mucho desde la primera utilización que la verdad es que la piel está preciosa y es muy agradable de utilizar y también es muy recomendable y por último pero no por ello menos importante la de Juventud la Sleeping Mask de The Body Shop bueno el bote para empezar es que contiene 90 mililitros es una mascarilla que me encanta me estuvieron explicando y enseñando es viscoelástica por lo cual recupera su forma es muy curioso que lo veáis básicamente lo que tiene es Edelweiss y células madre ¿qué quiere decir? que ayuda a la regeneración celular que ayuda a la descongestión muchísimo y la verdad es que es un producto que está muy bien no os dejéis fiar claro por el precio porque realmente la cantidad que trae es bastante más de lo normal estas son las cuatro que yo utilizo os voy a dejar toda la información de cantidad de producto de link al producto en el post relacionado como hago siempre espero que me contéis si vosotras utilizáis Sleeping Masks o cuáles son vuestras favoritas y que me recomendéis si hay alguna que os encante y que yo no haya sacado en este vídeo os mando un besazo y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!